La basura en general representa uno de los mayores problemas para las sociedades y el medio ambiente. Su generación impacta negativamente en la preservación de nuestro planeta. Cada día, con el avance de las tecnologías y el surgimiento de nuevas necesidades, nos vamos haciendo de productos electrónicos que si bien representan una solución emergente, al paso del tiempo van quedando obsoletos y con ello los hogares y las oficinas principalmente se convierten en depósitos de basura electrónica. Son todos estos componentes, equipos y aparatos electrónicos que han dejado de tener una vida útil o que creemos que han dejado de tener una vida útil. Estos desechos a menudo son funcionales, es decir, con intervenciones creativas y soluciones informáticas pueden quedar nuevamente útiles o bien ser desarmados para dar utilidad a otros instrumentos que requieren de alguna pieza difícil o cara de conseguir en el mercado. Y muchas ocasiones no son basura, son simplemente equipos que por alguna razón los hemos dejado de utilizar, pero siguen siendo funcionales. Tienen la posibilidad de convertirse en otros aparatos, convertirse en algo que tal vez no, para lo cual no fueron hechos, pero sí siguen teniendo una vida útil, convirtiéndoles en un accesorio, convirtiéndoles incluso en obra de arte o convertirlos en un nuevo aparato. Proyecto MIN es una iniciativa independiente conformada por jóvenes con la finalidad de devolver utilidad a la basura electrónica desarmando equipos obsoletos y generando nuevos para equipar salas de cómputo en escuelas de comunidades con pocos recursos. El proyecto tuvo un inicio y no tenía nombre, entonces pensando en que el proyecto va dirigido a donar los equipos a niños, el significado de MIN es niño en zapoteco, de aquí del valle de Oaxaca. Somos varios amigos, no somos todavía una ONG, no somos una ACE, nos reunimos, bueno este es el taller, pero ni siquiera estamos conformados con una organización, lo que hacemos es donamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Nosotros reutilizamos basura electrónica con el fin de devolverla a la sociedad, darle una nueva vida útil mediante accesorios, pequeños espacios para poder generar, vamos, un parte como de moda o de nuevos accesorios para las personas y pues más que nada poder reutilizar esta basura electrónica. Con herramientas sencillas pero mucha disposición de ánimo y paciencia, los jóvenes que participan en proyectos de reciclaje electrónico recuperan piezas y materiales que pueden funcionar en otros aparatos. Ahorita estamos desarmando una computadora que nos trajeron para el Proyecto Me, es una laptop de las antiguitas y lo que tratamos es de rescatar las piezas que funcionan de ella, en este caso los discos duros, las memorias, ya que hay computadoras que aún no funcionan pero estas nos van a servir básicamente para reparar las que ya tenemos. Pues vamos desarmando de todas las partes y tratamos de ir seleccionando aquello que nos sirva y clasificamos las piezas, acuerda a las que sí funcionan, las probamos y las vamos almacenando teniendo como un inventario de las piezas que nos puedan servir. Estamos trabajando muy duro para entregar un aula en Cimatlán, en una población que se llama La Raya. Para lograr sus objetivos requieren de la participación activa de la sociedad que a través de tiempo o recursos materiales realicen su aportación a esta iniciativa, coadyuvando de esta manera a lograr un Oaxaca sin basura electrónica y con mayores oportunidades de acceder a la tecnología de manera libre, democrática y eficaz. Pueden hacerlo de diferentes formas, pueden ayudarnos con tiempo, pueden venir y aprender a reparar computadoras, pueden venir también, pueden platicar a sus amigos de lo que estamos haciendo y eso es bien importante, a nosotros nos ayuda mucho que sepan lo que está pasando, lo que estamos haciendo nosotros y otra forma que pueden ayudar es mandándonos sus equipos electrónicos. Al sumarse a esta causa, usted estará incentivando la educación infantil, además de recuperar espacio en su vivienda y contribuir al cuidado del medio ambiente. Con imágenes de Carlos Álvarez y realización de Beatriz Martínez, Jazmín Aquino, Noticias Corte B. ¡Gracias!